Bueno, pues entonces vamos a saludar a Clara Brugada, ella es alcaldesa en Iztapalapa. Clara, qué gusto saludarla. Clara, ¿cómo está? Buen día. Hola, oye, te escucho muy, muy, muy lejos. Ah, a ver, pero entonces un segundito, vamos a tomar la comunicación con Clara Brugada para que se entienda, para que ella no se escuche, la alcaldesa de Iztapalapa, que ha anunciado ayer, pues que de plano pide licencia, está clarito, ella pide licencia a partir del próximo 15, el 14 sería su último día de labores, de trabajo, allá en alcaldesa de Iztapalapa, el próximo jueves, pues para buscar la candidatura de Morena a la jefatura de la Ciudad de México. Ahora, ahora, si podemos mejorar la comunicación y nos da tiempo, ustedes me dicen, a ver, ahí, Clara, ¿cómo estamos? Sí, ahí, perfecto. Gracias, alcaldesa, qué gusto, buen día. Clara, pues ahora sí que la motivación es clara, buscar la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México, ¿lo pensó bien? Digo, todo mundo hablaba de usted, estaba muy claro que todo mundo hablaba como una candidata fuerte a esta posición, ¿y qué es lo que la decide finalmente a dar el paso? Bueno, primeramente porque estoy convencida de que esta gran ciudad debe continuar siendo una ciudad de derechos, de libertades, y que yo no podía seguir con dos temas a la vez, es decir, la administración pública y un tema político. Así que por salud, salud política, por convicción, decidí salir de la alcaldía, solicitar permiso, todavía no salgo, hasta después del quince, pero bueno, la próxima semana mi solicitud se tiene que revisar en el Congreso de la Ciudad y será aprobada, pero pues el gran objetivo es dedicarme a la construcción de un gran movimiento, entusiasmar a la población, de lograr una gran comunicación con todos los sectores de esta gran ciudad para que esta ciudad continúe siendo una ciudad de derechos, una ciudad progresista. Mira, desde el noventa y siete, cuando pudimos como capitalinos elegir a nuestros gobernantes, la ciudad siempre ha votado, siempre se ha votado por la izquierda, entonces vamos por ellos, por los que votaron, por Cuauhtémoc Cárdenas, por los que han luchado en esta ciudad por mejorar, por todos estos movimientos, desde yo soy ciento treinta y dos, con los jóvenes que estuvieron en su momento luchando, en fin, quiero apelar a todos estos sectores y decir, estamos aquí con una agenda para seguir transformando la ciudad. ¿Cómo hacerle, Clara? ¿Cómo hacerle? Porque sé, sé, porque conozco gente que vive en Estapalapa, que quizá como en muchos otros lugares del país, pues a lo mejor dicen, no, aquí no me gusta el tema porque el agua es así, porque las banquetas es así. Hay un desarrollo que se nota en su alcaldía, cuando uno entra, pues hay calles iluminadas que antes no estaban, hay calles pavimentadas que antes no estaban, y eso me queda claro que la población en Estapalapa lo ha reconocido, tiene usted un nivel de popularidad bastante bueno. ¿Cómo poder llevarlo a otros puntos? Porque además son muchísimos integrantes de la Ciudad de México los que viven en Estapalapa, sí son muchos, pero pues cómo traspasar a todo esto, todo ese, digamos, convencimiento, quizá certeza, de que usted puede ser la candidata, a la gente que está en la Gustavo Madero, a la gente que está en Iztacalco, a la gente que está lejos, no tan lejos quizá, Benito Juárez no es tan lejos, pero pues allá, en aquellas zonas, ¿cómo tratar? ¿Ya le pensó cómo hacerle para presentarse como una opción? Sí, bueno, mira, Manuel, desde hace algunos días, desde hace algún tiempecito, me han invitado muchos vecinos y ciudadanos a exponer la transformación de Estapalapa, como dices, ¿no? Y cuando yo les comento todo lo que hemos hecho, cómo transformamos medio millón de metros cuadrados abandonados en complejos culturales, deportivos, recreativos de bienestar, de los cuidados, las utopías, que así les llamamos, cómo estas utopías no se cobran. Bueno, hoy llego a cualquier zona de la ciudad y me dicen que demos utopías en todas las alcaldías. Es decir, son modelos de bienestar que pueden replicarse en cualquier otra parte de la ciudad. Pero, a final de cuentas, esta ciudad tiene una diversidad de problemas. Pues yo vengo co-gobernando la ciudad desde hace cinco años. gobierno, el territorio más grande de la Ciudad de México. Así que considero que tenemos, pues, no sólo, como se dice allí, las credenciales con las cuales podemos demostrar que hemos hecho un buen gobierno, sino también estamos en la etapa de construcción de agendas, de recoger los sentimientos de la población, las problemáticas, y realmente hacer una propuesta en el que la ciudad siga siendo una ciudad próspera, donde se impulse el desarrollo económico, una ciudad que continúe siendo segura, que ese es el tema número uno para toda la población. Déjenme entrarle al tema. ¿Nos permite, antes de entrar al tema de seguridad, ir a la pausa? Clara, ¿nos permite, por favor, para seguir? ¿Se puede? Gracias, Clara. Clara, la alcaldesa de Nistapalapa. Licencia a partir de la próxima semana. Volvemos.